Y en el fútbol internacional, la noticia de este día viernes fue la contratación por parte del FC Barcelona del mediocampista chileno Arturo Vidal, a cambio de 18 millones de euros. Un volante luchador, contundente a corte y con llegada, pero vive demasiado la noche. Allá por donde va, no rechaza una. Y cada vez que viaja a Chile, es un peligro. Se ha metido en unos cuantos líos con la policía, el más grave por conducir ebrio y dejar así su Ferrari. Acabó llegando a un acuerdo para solo tener que hacer trabajos comunitarios, que más bien cumplió firmando autógrafos a sus compañeros. Era hora de pedir perdón y reformarse. Que esto no vuelva a ocurrir. Estoy muy avergonzado de lo que pasó. Pero es incorregible. Y en Múnich no están contentos con sus líos y su acumulación de lesiones. Eso y sus roces con el Real Madrid despejan su camino hacia la ciudad condal, compartiendo equipo con Messi. Dos años consecutivos lo dejó sin la Copa América.